Muchas gracias por asistir, los invitamos a esta rueda de prensa porque queremos dar a conocer que vamos a estar llevando a cabo amparos contra la revalidación vehicular. Nosotros vemos que es una simulación de algo que ya existía y que lo prometieron en sus campañas, tanto los candidatos del PRI, del PAN, de todos los partidos cuando andaban para la gobernatura. El gobernador lo prometió de que él iba a quitar la tenencia y nosotros vemos que la revalidación vehicular que se le llama ahora en este nuevo gobierno, quiere de alguna forma sacar este dinero que se cobraba a través de la tenencia y se está cobrando alrededor de 1200 pesos, 1300 pesos a cada una de las personas que tenga un vehículo y la idea de nosotros es buscar ayudar al ciudadano que sabemos que la situación económica en el es difícil, sobre todo en Ciudad Juárez, a través de la pérdida de empleo que existe, de las salidas de divisas, de la situación del dólar, de la situación de que no hay empleo, estamos pasando por un momento muy difícil y lo que queremos es apoyar al ciudadano, lo que necesitamos es que el ciudadano pague esta revalidación para poder nosotros llevar a cabo el amparo. Vamos a tener dos oficinas donde vamos a estar recabando la información, ahorita les vamos a dar los requisitos que se necesitan para que el ciudadano se acerque y hay una seguridad del casi 90% porque ya en el 2013 ya se llevaron a cabo algunos amparos y se ganaron, así es que tenemos la seguridad, un 90% de que este amparo pueda progresar y que pueda salir adelante y que el ciudadano pueda recuperar su dinero. Ahorita sabemos de que si se paga tres meses, a partir de enero, tres meses, tiene un descuento de, tiene que pagar creo como 900 pesos y pasando ese tiempo son alrededor de 1200 pesos, 1300 pesos lo que se tiene que pagar. Eso es para vehículos normales, ya hay otros vehículos que pagan, van a pagar más en su revalidación, pero ahorita la idea es pues dar a conocer de que vamos a estar amparando a los ciudadanos. ¿Dónde van a estar las oficinas? Una está en la Punta Arco Elias Calles 385 Norte, ahí es la oficina de enlace de un servidor y la otra está en la Ejército Nacional 4409, ahí es un despacho de abogados, ellos están apoyándonos en estos amparos y han ganado algunos amparos en situaciones anteriores. ¿Hay alguna meta de lograr amparos? ¿Alguna cantidad? Pues ahorita la idea es invitarlos a que se acerquen, a que tengan confianza en nosotros, en que podemos lograr este amparo y queremos nosotros, pues no sé, no podemos dar un número exacto, pero yo creo que a partir de mil ciudadanos sería ya un apoyo, un buen apoyo significativo, porque sabemos de que a lo mejor para algunos mil doscientos pesos no es mucho, pero hay ciudadanos que mil doscientos pesos significa a lo mejor... ¿Tendrá un costo para el ciudadano? No, no va a tener ningún costo, eso también queremos darlo a conocer, no va a tener ningún costo, aquí la única situación es de que el amparo, como ustedes saben, no se resuelve inmediatamente y menos si el Congreso del Estado va a contestar, le va a contestar a los jueces, aquí la situación es de que también en el Congreso del Estado vamos a presentar un punto de acuerdo para sensibilizar a los diputados y que no se conteste, no se conteste cuando el Poder Judicial le pida, que le pida su informe al Congreso del Estado. Gracias.